Me hace usted recordar muy bien que en la época, en el año 1986, cuando era alcalde el doctor Ricardo Pizay Pinosa, en paz de cáncer, cuando estábamos en plena negociación colectiva, ya uniéndose ya los sindicatos obreros y empleados, en plena negociación colectiva, él propone, que hasta ahora ningún alcalde lo ha hecho, propone un punto muy importante, que es el cierre de pacto, o sea, un monto simbólico como cierre de pacto. Entonces, eso lo tenemos hasta ahora, porque los pactos colectivos, los convenios, jamás se pueden anular, desaparecer o ignorar, se tienen que cumplir, porque son ambas partes que entran en un convenio y acuerdan. Ese pacto, ese punto de cierre, lo tenemos bastante favorable para todos los trabajadores hoy en día. Y así por el estilo de otros puntos. Pero eso lo recordamos al doctor por esa gran iniciativa como autoridad, un hombre socialista que lo recordamos bastante. Respecto a la actual gestión, en este año, un poquito que el alcalde lo han hecho confundir sus funcionarios, por falta tal vez de capacidad de estos señores, y se está negando prácticamente a darnos el incremento adecuado para que nuestra boletita incremente un poquito y sea factor a futuro de tener un beneficio social. Hoy en día se nos quiere dar un bono, y justamente hemos dialogado bastante en la cual el bono no nos va a convenir, porque el bono es por única vez y desaparece. Por lo tanto, las leyes no están rechazando en que se den incrementos económicos. Sí, se puede dar incrementos económicos, la Unión lo ha hecho ya, hemos hecho la consulta aquí al ilustre Colegio de Abogados sobre este punto, para que nos solucione el problema y no traiga el conflicto. Gracias a Dios el Colegio de Abogados ha dado una buena opinión en la cual no se pueden vulnerar los derechos de los trabajadores, en las demandas económicas, en lo que más se refiere. Y es por eso que estamos el día lunes, dos de la tarde, vamos a estar ya dialogando, porque ya nos invitaron, y esperamos que todo sea fructífero, sea exitoso, y vivamos y sigamos trabajando en paz. Que no queremos conflictos, no queremos problemas, lo que queremos es soluciones, y ya creo que las soluciones ya se están dando. Así es, eso es el plan. Bueno, al parecer todavía no llegan a buen puerto. No, podemos decirle que todavía no llegamos a buen puerto, pero el día lunes ese buen puerto creo que se va a abrir, gracias a las buenas intenciones, a la buena voluntad del señor alcalde, que desde aquí le saludo, y lamentamos que no haya ni siquiera ido ayer un representante de la alcaldía. Más bien llegó el señor, el doctor Morán, y se identificó que llevaba el saludo personal, y parece que están en conflicto ellos, no sabemos. Nosotros no sabemos de la administración municipal en estos momentos, qué conflictos habrán ahí, pero eso sí, nosotros esperamos que Dios los ilumine, que abran bien sus inteligencias y solucionen los problemas, y vivir en paz armónicamente por el bien de nuestro pueblo de Catacaos. Así como vemos, por ejemplo, estas cachichas gemelas, gracias al tributo, al aporte económico de nuestros pobladores, mire cómo estamos desarrollando. Un saludo a los trabajadores de Curamori también que nos están visitando acá, saludo a los trabajadores de Sechura, que nos están visitando en estos momentos acá, saludo a los trabajadores de La Unión, que están en estos momentos también acá apoyándonos en este encuentro deportivo, y a nuestros también jugadores de Catacaos, de Citramón Catacaos, que hoy día van a hacer su debut en estas cachichas gemelas, que por primera vez creo que muchos vienen a visitar, y ven a Catacaos que se está embelleciendo, subcentradas, dando un mejor ornato, para que el pueblo, el turismo siempre siga, porque sabemos que Catacaos es un potencial turístico, y hay que aprovecharlo bien. Yo creo que depende de los funcionarios, pero funcionarios que conozcan la realidad de Catacaos, pueden venir funcionarios de otros lugares, no hay ningún problema, tenemos derecho a trabajar, pero que vengan funcionarios que conozcan las realidades de cada pueblo, no funcionarios imprevistos, o que recién hayan terminado sus estudios universitarios, tengan su título y vayan a ocupar cargos de muchísima responsabilidad para un pueblo. Eso no se requiere, se requieren personas con experiencia, y es por eso que el sindicato estamos atentos, alertos de cualquier situación negativa, para enmendar, para ir con el alcalde y decirle, como siempre lo hemos hecho, con el señor alcalde dialogando, alguna inquietud que tenemos que esté fallando, nosotros vamos con el señor alcalde, y para qué, si nos recibe, nos abre la puerta, no se escucha, pero no actúa, eso es lo malo, no ejecuta. Gracias.